Adiós, adiós de ti, amor, quizás me sirva de eso si te abandona otra vez mi corazón Que te vaya bien, que tengas suerte ahora que te vas lejos de mí y ojalá que aún te sea fácil conseguir otro amor igual al que te di no hay entre los dos ningún contrato reglas que aceptar o que cumplir déjame ya en paz, no tienes nada que decir hace tiempo ya que te perdí Adiós, adiós pequeño amor lo nuestro ya se terminó fue una experiencia que tuvimos tú y yo adiós, adiós pequeño amor quizás me sirva de lección si pongo en fuego otra vez mi corazón vuela en alas de tu fantasía goza de tu plena libertad quémate la piel la fuerza de vivir y amar adiós, adiós pequeño amor pero por favor no vuelvas más adiós, adiós pequeño amor lo nuestro ya se terminó fue una experiencia que tuvimos tú y yo adiós, adiós pequeño amor adiós pequeño amor quizás me sirva de lección si pongo en fuego otra vez mi corazón adiós, adiós pequeño amor lo nuestro ya se terminó fue una experiencia que tuvimos tú y yo adiós, adiós pequeño amor adiós pequeño amor adiós pequeño amor si pongo en fuego otra vez mi corazón quizás me sirva de lección si pongo en fuego otra vez mi corazón Gracias por ver el video